¿Qué tal? ¿Qué tal? Soy Javier del Thrive Team aquí en Compass en Nueva York y estoy emocionadísimo porque bueno, estamos haciendo esta serie de bienes raíces en Finhabits y nos ha ido de maravilla y bueno, quería invitarte, si no has visto los videos todavía, velos. Si ya los viste, compártelos y si tienes alguna pregunta, por favor escríbenos. Nos encantaría saber qué es lo que más te interesa mientras construyes estos hábitos financieros y pues te ayudamos en el área de los bienes raíces. Así como en todas las otras áreas de las inversiones. Nuevamente Javier con Finhabits, descarga, invierte y aprende.